El mundo El mundo es enorme El mundo es peligroso y el mundo es hermoso Infinidad de eventos pasaron, pasan y pasarán sin que yo pueda hacer nada Ni siquiera enterarme de qué es lo que está pasando realmente ¿Qué puedo yo hacer ante tanto siendo tan poco? En estos casos, lo único que puedo hacer es actuar como este pequeño animal Un armadillo, chirquincho o como yo lo llamo, peji El peji es un animal pequeño, indefenso y casi ciego Un animal que lo único que puede hacer para protegerse es hacer cebolita y esperar que el coyote no lo devore El peji es un animal en constante peligro Así que lo único que puedo hacer es intentar sobrevivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!